Al atardecer el aire tiene una voz que canta dulce escopla Y mi pobre corazón se muere ya por cantar la letra de un fandango Al atardecer el aire tiene una voz que canta dulce escopla Y mi pobre corazón se muere ya por cantar la letra de un fandango De mi huerva Las flores no sabían corazón Que negras eran las flores quedándolas sin amor Dan fatiga y sin sabores Y una pena por traición Que negras eran las flores quedándolas sin amor Mi alma soy cenizada que el fuego No puedo salvar mi alma Soy de tu amor un recuerdo Que en este fuego se abraza Llena el soplo de tu aliento No puedo salvar mi alma No puedo salvar mi alma No puedo salvar mi alma La vía Pasar No importa la gana o perder En el juego de la vida Poner luz en la vería Y nunca dejarse vencer Y amar siempre sin medida Bueno, con este patantito nos despedimos de todos ustedes Espero que hayan disfrutado de esta maravillosa obra Daría para mucho más De hecho tengo más canto, tengo más letras E incluso daría para una tertulia y para un montón de cosas Pero no tenemos tiempo Así es que muchísimas gracias por venir Y nada, que nos llevamos un ratito de todos ustedes a nuestra casa Muchísimas gracias Me han partido el corazón Y el hielo de tus entrañas Me ha partido el corazón Y entre ti niebla amarrada Grisando mi amor Un amor que me mataba Un amor que me mataba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!